Hora de entrenar Hay que ejercitar Con las calles quiero levantar Vamos, hay que estirar Las piernas para levantar Hay que entrenar ya que me estoy muriendo por volar Todos ya están puestos juntos calentando aquí A todos quiero ir gritando aquí, así Que hora es a mi regal Ponte atento, que hora es a calentar Hermosito, que hora es a mi regal De ejercitarnos, que hora es a mi regal Let's go, aquí vamos Calentando yo, tirada estoy, tirando hasta morir Si más fuerte nos calamos, de seguro más vamos a abrir Mucho hay que hacer todos aquí, nos falta más por calentar De falta a ti, a ti, a ti, a ti Vamos a entrenar Todos ya están puestos juntos calentando aquí A todos quiero ir gritando aquí, así Que hora es a mi regal Ponte atento, que hora es a calentar En movimiento, que hora es a mi regal De ejercitarnos, que hora es a mi regal Let's go, let's go, aquí vamos Hay que esforzarnos más todos Si queremos lo mejor dar La competencia espera Ya vamos Hay que entrenar Muy bien Todos Muestren sus dones, pues somos los campeones Dragones y lo mejor Rojo, blanco y negro La victoria lograremos Los primeros lo sabemos Hay que luchar y ganar Por eso hay que entrenar Que hora es La hora de entrenar Llegó Movimiento Ahora es nuestro momento Hay que entrenar Vamos todos a apoyarnos Ahora es Confiar en que juntos lo haremos Que hora es Hora de entrenar A calentar Vamos, tú puedes hacerlo Y por aquí Hora de entrenar A ejercitar La hora llegó